...de la medalla de... ...de la medalla de... ...eso es, pues ahí estuvo superó la primera ronda, luego la segunda se enfrentó al estonio Marmel Yu, ganó por Ipon y y luego en el siguiente combate la siguiente ronda ojo, precisamente ante uno de los finalistas el coreano, Huak, cayó y bueno, pues ganó marcó dos yukos, ¿no? dos puntos el asiático así las cosas, ahí tenemos con el judogi azul a Huak a el ruso, Denisov y Mono Blanco medio minuto ya de esta final con los 90 kilos, un suelo con un agarre muy potente además es zurdo intenta conseguir llegar con su con su mano a la mitad de la espalda por arriba, donde conseguiría introducir su técnica favorita que en este caso ha sido durante la condición Uchimata está luchando por conseguir subir la mano el ruso Denisov que ganó al georgiano Ginny Asbili que luego en el enfrentamiento por el bronce ante su compatriota y parte Dian perdió esa posibilidad se quedó quinto quedó quinto finalmente pues que Watt derrotó al representante de Tajakistán a Gusto Pirillón que no se presentó precisamente a su combate por el bronce así que la victoria para el japonés la otra medalla de bronce en esta categoría para Masu Bakker de Japón ahí están luchando desde el principio por la acción de Kunikata por conseguir el agarre en este caso al coreano le interesa más la distancia para introducir su técnica le gusta hacer Sionaga de rodillas lo ha demostrado también en las otras eliminatorias entonces están muy, muy, muy cuerpo a cuerpo con el ruso vigilando el coreano ahí los agarres el tiempo transcurre más de dos minutos y es una lucha por el Kunikata es una lucha por el agarre de momento ya ha cogido las dos mangas le controla la manga para que no pueda subir tú fíjate que es lo primero que hace cogerle la manga para que no pueda subir un agarre a ver, mate y a ver qué decide él sí ya está pues sido para ambos sí, porque están están luchando el Kunikata mucho pero no no hay un agarre muy efectivo ¿está visto? a continuarse Zapugna está en juego el oro no cualquier cosa en este campeonato del mundo intenta llevar a ir a iniciativa si se paga se lo rompe pues esto esto le puede costar de seguir así otro siglo ¿no? al asia con falta de combatividad con falta de combatividad intenta adoptar una actitud más ofensiva bueno, 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 bueno ahí está marcando Wasari fíjate que lo habíamos anticipado buscaba la distancia para introducir su técnica favorita que es una de rodillas donde lo ha conseguido mira que impresionante mira que impresionante en cara uno encara uno encara lo que queda en este caso Wack ¿no? el hombre que ganó en tercera ronda en octavos ¿no? en la ronda de octavos de final a David Ruiz va a seguir con su estrategia de control del brazo para que no suba la mano y a dejarse de él en un discurso puede volver a marcar ¿eh? porque ya tiene que arriesgar el uso no, sí, no no le queda otro camino mientras que Wack puede jugar con con el Kumikata con el agarre todavía tiene margen en el capítulo de sanciones así que toda la ventaja es ahora mismo para Wack le basta con eludir el agarre del ruso básicamente no dejarse controlar porque claro si la agarra por arriba le controla suena que es difícil de ejecutar entonces tiene que mantener la distancia no permitir que esa mano llegue mate para medio minuto a ver un sido más acumula otro pero bueno todavía tiene margen y es escaso el tiempo que resta un falso ataque un falso ataque también puede ser también puede ser una sanción pero no lo ha visto así el árbitro sobre todo después de venir de marcar un sido no, no, no no era falso ataque lo que creo que bueno pues está esa posibilidad bueno no era falso ataque o así no lo ha apreciado el árbitro en cualquier caso yo creo que lo que pretendía que ya consigue el coreano es eso que transcurra el tiempo tiene tenía mucho margen de maniobra y con ese Seiyonage ha sido suficiente Wasari así las cosas medalla de oro el coreano Wack medalla de plata Denison Wack que debe ganar el campeonato asiático campeonato voy a considerar que tiene por ejemplo dos victorias 2014 en el Gran Eselán de Tokio en el Grand Prix de Yeyu pues se convierte en el nuevo campeón del mundo en este peso de hasta los 90 kilos el ruso que había ganado los juegos europeos precisamente en Bakú en Azerbaiyán en su peso venía de ello el campeonato de Europa de Budapest en 2013 no eran nada malos los números del ruso por eso ha llegado a esta final del campeonato del mundo sin embargo estuvo más rápido más ágil desde el principio hemos dado que era superior al ruso en esta competición y la prueba está que ha conseguido un Wasari muy cercano a Sipón ahí vamos a ver la repetición de ese momento el área de rodillas marca pues Wasari ahí el gesto del árbitro altura pues ahí en Sipón hay poca diferencia sí no no ahí por eso te decía no a ver no no llega no llega en esa repetición lo hemos visto perfectamente no llega a impactar digamos con la totalidad de su espalda el ruso sobre el tapiz sobre el tatami ahí lo vemos ahí que bien está bien visto que ha aprovechado la oportunidad como se ha colado por entre las piernas ha pasado levanta las caderas perfectamente voltea